Hola, bienvenido a la guía de instalación de SageMath. Últimamente está siendo muy utilizado el sistema algebraico computacional que conocemos con el nombre de Sage. El nombre Sage ocurre como en tantas ocasiones, es un acrónimo. Esta vez lo que significa es System for Algebra and Geometry Experimentation. En inglés se usa frecuentemente SageMath, en lugar simplemente de Sage. Pero en habla hispana, por lo general lo leemos como Sage o SageMath. Así que me voy a referir a partir de este momento simplemente como Sage. Antes de iniciar nuestra guía de instalación de Sage, hay unos comentarios que quiero realizar. La primera de ellas es que los enlaces que ustedes van a necesitar se los voy a dejar en la descripción de este video. Uno de ellos es el que tenemos aquí, que nos guía rápidamente a lo que es Sage. Aquí lo tenemos, pero hay dos opciones de utilizarlo. Uno es instalarlo directamente en nuestro ordenador. O si en caso de que no podamos realizar la instalación porque el ordenador no es nuestro, o algún caso similar, Sage también se puede trabajar desde una versión en la nube o una versión en línea. Les voy a dejar también el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan trabajar con Sage desde una versión en línea. Pero también pueden, si lo quieren accesar directamente desde lo que es la página principal de Sage, tienen que darle clic en esta opción. Si nosotros le damos clic aquí, esperamos a que cargue. Y una vez aquí, simplemente le damos clic donde dice Welcome. Y podemos, aquí tenemos que tenemos aquí un trabajo, podemos seleccionarlo y aquí podemos empezar simplemente a trabajar. No es tan cómodo a veces trabajar en línea, lo mejor es trabajar desde un ordenador que ya tenga el programa instalado. Bueno, entonces regresamos a nuestra página que teníamos para mostrarles cómo instalar Sage en Windows. En la parte superior tenemos la opción de Download, donde aparecen los sistemas operativos disponibles, ya sea que estemos trabajando desde una Mac, un equipo con Windows o bien con Linux. Podemos darle clic en el sistema operativo que nosotros tengamos, o bien podemos darle clic también donde dice aquí Download. Cabe aclarar que actualmente la versión más reciente es la 9.1. También, si ustedes, la finalidad de este video solamente es enseñarles a instalar Sage, pero aquí tenemos una guía, por si alguien de ustedes quiere ir aprendiendo, la pueden descargar, donde dice Sage para estudiantes de pregrado. Bueno, nos vamos a nuestro sistema que estamos trabajando, que en este caso es Windows, y aquí tenemos todas las opciones de descarga. Nos pide que seleccionemos la opción que se encuentre más cerca de nosotros. En este caso, pues yo voy a seleccionar alguna de América del Norte, pero antes de eso tenemos los requisitos para poder instalar Sage. Realmente no exige demasiado. Lo ideal sería una arquitectura de 64 Vips. Si ustedes no saben qué es lo que tienen, simplemente se van aquí a su equipo, donde aparece el disco duro, le dan clic derecho y propiedades. En mi caso veo que tengo los 64 Vips. Aquí lo tenemos, y las propiedades de mi ordenador. En este caso, pues voy a seleccionar la primera opción de América del Norte. Lo esperamos. Y aquí tenemos todas las versiones disponibles de Sage. Yo voy a escoger, pues, la opción más reciente, que es la de Sage Mac 9.1. Es el instalador, es la publicación más reciente. Aquí pueden verla, la fecha en que se cargó, y el peso del archivo. Entonces le damos clic, y comienza la descarga de nuestro archivo. Esto, pues, demorará según la velocidad que ustedes tengan en su conexión a Internet. Bien, ya ha terminado nuestra descarga de nuestro archivo de Sage. Aquí podemos observarlo. Se encuentra en la esquina inferior izquierda. Y otro comentario que tenemos que añadir, es que este archivo de descarga de Sage viene, digamos, con todo incluido. En otras palabras, aunque Sage utiliza Python, Máxima, otros elementos, no necesitan instalarlos por separado, pues, ya están incluidos en la distribución de Sage. Es decir, este archivo ya trae todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, simplemente le vamos a dar clic, y vamos a darlo aquí en Ejecutar. O bien lo pueden ejecutar como administrador directamente desde un inicio. Esperamos a que inicie nuestra ventana de instalación. Y aquí lo que tenemos, le damos clic en Siguiente. Aquí está el acuerdo de licencia de Sage. Hay que recordar que este es un software gratuito, no hay ningún problema. Le damos que aceptamos el acuerdo de licencia. Le damos Siguiente. Y vamos a dejar la opción que está por defecto. Vamos a dar Siguiente. Siguiente, respetamos el archivo, el directorio. Le damos Siguiente. Y el donde se va a instalar Sage, lo conservamos tal cual. Le damos Siguiente. Recuerda que deben tener espacio en su disco duro, al menos unos 5 GB. Pero creo que todos disponemos de ese espacio disponible. Le damos Siguiente. Siguiente. Y que cree los accesos directos. Le damos Siguiente. Y damos clic en Instalar para que inicie esto. Esto puede demorar un poco. Depende de su ordenador. Así que pues vamos a esperar un momento. Bueno, ya se ha completado la instalación de SageMath. Así que le damos simplemente clic donde dice Finalizar. Y pues hemos terminado. Vamos a ir a la parte de nuestro escritorio. Y vamos a observar que se han creado 3 nuevos accesos directos. Los pueden observar ustedes. En mi caso, en la parte superior izquierda. Tengo aquí los 3 accesos directos. Pero, ¿cuál es el que debemos seleccionar para que nosotros empecemos a trabajar? El que vamos a seleccionar para comenzar a trabajar es el que dice SageMath 9.1 Notebook. Le damos doble clic para que trabaje nuestro programa. Y automáticamente se va a abrir lo que es una terminal. Si ustedes observan, ahí tenemos la terminal. Esperamos un momento. Y va a abrirse una ventana de nuestro navegador. Que es lo que pueden observar ahí donde dice Jupiter. Donde podemos empezar a trabajar. Para empezar a trabajar, simplemente nosotros tendríamos que ir a la parte donde dice Nuevo. Darle clic. Y aquí tenemos lo que es SageMath. Al darle clic a SageMath, versión 9.1, nos va a abrir una nueva pestaña en nuestro navegador. Y aquí ya podemos empezar a trabajar. Para explicar un poco más cómo funciona, será en otro video. Porque el fin de este video solamente era enseñarles a instalar SageMath. Ahora, antes de finalizar el video, voy a rezar un comentario. Si vamos a la página principal de Sage, donde teníamos toda esta parte. Yo les había comentado que había un manual para que ustedes pudieran adentrarse más a lo que es Sage. Donde dice aquí Sage para estudiantes de pregrado. Al darle clic, aquí tenemos esta pestaña. Y podemos descargar lo que es el libro, ya sea a colores o bien en blanco y negro. En mi caso ya lo tengo descargado. Se los muestro. Este es el libro. Y aquí ustedes pueden irse dando una idea de cómo trabajar con Sage. Tenemos algunos cuantos ejercicios que propone. Como lo que pueden estar observando aquí. Para que se vayan acostumbrando. Pero pues vamos a tratar más esto en otro video. Por este sería todo. Vamos a tratar más. Gracias.